Petro y Francia ganaron como nunca lo había hecho la izquierda y en la segunda vuelta muy probablemente llegará el triunfo definitivo. Lo medible hoy es ese triunfo inmenso. Nada de desánimo. Aún en encuestas diarias generalmente manipuladas, el pacto está subiendo 0,5% cada día y Hernández bajando en las mismas proporciones. Las más serias muestran empates, pero la tendencia es que Petro sube. Con Francia han recibido nuevos apoyos sustanciales como los del exalcalde Antanas Mocus, Alejandro Gaviria, Luis Murillo, excandidato a vice de Fajardo, senadores verdes como Ariel Ávila y Sanguino, la periodista Mabel Lara y muchos otros líderes. Y llegarán más y de todos los colores. Mientras tanto, Hernández recibe al uribismo en pleno. Y hasta la cercanía de Sergio Fajardo la rechazan los fascistas, que son los verdaderos dueños de su candidatura, la de Rodolfo, porque no aceptan el acuerdo programático que pide Fajardo. Hasta los aparentemente seguros votos de Fijo se le pueden escurrir. O sea que más le quita Fajardo que lo que le ponen. La medida de la fragilidad política, intelectual y moral de Hernández es clara, con su ausencia de los debates y los nuevos datos de pruebas en su contra en la imputación de cargos por la Fiscaría por corrupción, el caso Vitalogic con su hijo. Ese desgaste va a aumentar. Uribe apoya a Hernández con toda su banda, incluidos Duque y Fijo. Su candidato continuista es Rodolfo. Pero guarda astuto silencio porque sabe que si lo apoya de frente le va a quitar grandes cantidades de votos. Qué triste final de un político rey de las alaracas, cuyo nombre solo resta y reducido a la antiestrategia de tenerse que quedar callado. Quiere pasar seguramente de su le doy en la cara marica al le pego su tiro malparido de Rodolfo Hernández. Hoy, heredero este de los falsos positivos, los asesinatos del paro, Fico, Pastrana, Gaviria, La Cabal, Polo Polo, Ordóñez, La Guerra, Odebrecht, Molano, Zapateiro, bueno, todo eso y mucho más. El mensaje del pacto hoy debe ser simple, sensible y emocional, explicando por qué Petro sí es ese cambio. Hay que invadir el montado escenario emocional de Rodolfo Hernández y hablarle a la gente desde y para el corazón. Pero, ¿qué ofrecen Petro y Francia? Pues ni expropiaciones, ni comunismo, ni demás mentiras. Una salud para la vida y no para el negocio. Un verdadero derecho, salud pública, gratuita, preventiva para todos y todas, sin ninguna discriminación y sin la intermediación perversa que convirtió la salud en un negocio. No más EPS. Petro creará un fondo público de pensiones que compita en igualdad de condiciones con los fondos privados para asegurar mejores beneficios a toda la población. Una educación para todos los jóvenes y niños, en todos los niveles y que llegará a todo el territorio nacional, incluida la educación superior. Una educación de calidad y gratuita. Profundización del proceso de paz con las FARC y nuevos procesos con diversos actores que conduzcan a una paz real y duradera. Economía popular para la vida, con la creación de un banco público que dé crédito a quienes han sido rechazados por los bancos. Al vendedor ambulante, al taxista, al rebuscador, al campesino, al joven, al emprendedor mismo y a las víctimas de los préstamos llamados gota a gota. Recuperación de 15 millones de hectáreas improductivas para destinarlas a agricultura campesina, a producir la comida que nos falta, a dejar de importar arroz o cereales y hasta papa. Incentivar la producción y el consumo nacionales para proteger nuestra producción industrial, así como la base productiva de la agropecuaria. Cambio progresivo a energías que no contaminen, o sea, no más energías fósiles, carbón y petróleo. Reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos que debe ser protegido por el Estado. No al fracking, desde luego, y cero minería a cielo abierto. Derecho a tener casa, con proyectos de vivienda colectivos, individuales. Los corruptos, además de ir a la cárcel, pues van a tener que devolver los dineros que se robaron de las finanzas públicas. Cese de la violencia y la persecución contra la protesta social, contra los defensores de derechos humanos, las y los líderes sociales y la libertad de expresión. Eso implica una reforma a fondo y definitiva del ESMAD. Entes de control, procuraduría, etcétera, independientes y una justicia moderna, digna y humana. Lucha contra la discriminación y la segregación social. Reconocimiento de la diversidad de las ciudadanías. Y no habrá tolerancia hacia ninguna forma de violencia. Las mujeres ocuparán, en igualdad de condiciones con los hombres, los cargos del gobierno y la administración pública en todos los niveles. Un ejemplo para el sector privado, además. Se cuidará a todos los niños y niñas y a las madres gestantes, garantizando afecto, alimentación y protección integral. Para los jóvenes, fomento al primer empleo. Un país, desde luego, respetuoso de la diversidad sexual y de género y el Estado. Todos los grupos poblacionales vulnerados y discriminados en razón de la pobreza y la violencia serán atendidos de manera digna, integral e inmediata. Esto no es comunismo, solamente es humanismo y derechos. Este nuevo pacto social, ni más ni menos, es lo que usted aprueba, pues si vota por Petro. ¡Café picante!